Escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos. Atiéndete a la voz de mi clamor, mi rey y mi Dios, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana. Oh, Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Oh, Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Amén. 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 Amén.